¡Buenos días! Empieza tu mañana con el mejor equipo de prensa a nivel nacional. Canal 11 presenta 11 Noticias, ¡Primera Hora! ¡Buenos días! En minutos, entra en vigencia la cuarta rebaja en el precio de los combustibles en el país. Esto y más. A continuación en 11 Noticias, ¡Primera Hora! Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias, ¡Primera Hora! Por supuesto, lunes 5 de diciembre de 2022, les traemos lo último, noticias del ámbito nacional e internacional para darle a conocer en este espacio de noticias y, por supuesto, a través de la frecuencia de Radiovisión Honduras. Y para iniciar con las informaciones, les presentamos las portadas de los diferentes diarios del país. Y vamos a nuestro portal de 11noticias.hn, el que destaca, dictan detención provisional para extraditable evidencia o que él hizo solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Además, en dos meses habrá contagio masivo de nuevas variantes de coronavirus en el país, según expertos en temas policiales, capturan un hombre en Colón con lanzagranadas y armamento militar. También el Colegio Médico Hondureño convoca asambleas informativas para exigir pago de salarios. Además, Olimpia y Motagua jugarán el final de fútbol hondureño, lo que destaca en nuestro portal de 11noticias. Por otra parte, tenemos diario tiempo y el plan anti-extorsión, estado de excepción en vigencia desde mañana. Además, segunda audiencia, el 10 de enero, dictan detención provisional a extraditable emidencia o Kelly Martínez. Este día es lunes de protesta debido a que obreros, gremio médico y de enfermeras hagan manifestaciones este día. Además, Secretaría de Seguridad, dos extraditables capturados en este 2022. Lamenta muerte de cuatro jóvenes en Las Vegas, Santa Bárbara. También Diario El Heraldo destaca este día una compra irregular. El Caballito hacen camiones de bomberos, además, mudos en San Marcos ante su patrón. En otras noticias, exdiputado Kelly reclutaba mareros para Los Cachiros. En otras noticias, cuatro jóvenes mueren en una nueva masacre en Las Vegas. Además, la línea 100 de red recibe 9.000 llamadas entre quejas y bromas, en lo que destaca Diario El Heraldo. También tenemos Diario La Prensa quien destaca este día que extorsión, reos, detienen también Cal Center. Esto en cárceles de los módulos de la penitenciaría de Támara y sin restricciones, estructuras criminales. Tienen todo lo necesario para extorsionar a personas y dueños de negocios, redes inalámbricas, celulares y cargadores que también pueden obtener el dinero en efectivo en la misma cárcel. Es lo que destaca Diario La Prensa. Y tenemos Diario La Tribuna quien destaca este día que con las maletas hechas estafan con paquetes turísticos, pandos hondureños, además violencia en internet, la maestra invisible de los niños sin control, cuatro muchachos abatidos violentamente. Además, exdiputado inicia el camino hacia su extradición por narcotráfico, destaca este lunes Diario La Tribuna. Damos lectura nuevamente a nuestro portal de 11 Noticias punto HN. Quien destaca este día, dictan detención provisional para extraditable evidencio que el insolicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En temas de salud, en dos meses habrá contagio masivo de nuevas variantes por coronavirus. Según expertos, captura a un hombre en Colón con lanzagranadas y armamento militar. Además, este día es de protesta ya que el Colegio Médico convoca asambleas informativas para exigir pago de salarios. Y es lo que destaca nuestro portal de 11 Noticias punto HN, que usted puede ingresar para ampliar estas y otras informaciones. Y continuando con las informaciones, le damos a conocer que los tribunales de justicia han dictado detención provisional en contra exdiputado por el Departamento de Colón, Mirenso Kelly Martínez. En audiencia de información, un juez de extradición de primera instancia dictó detención provisional para el exdiputado hondureño Mirense Okely Martínez, quien es requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico. En esta corte de Estados Unidos se le requiere por tres delitos. Estos delitos son participar en una conspiración para importar el territorio de Estados Unidos, en este caso sustancias controladas. El segundo cargo, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos. Y el tercer cargo, participar en una conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos durante y en relación al delito de tráfico de drogas. Durante la audiencia se informó además que Martínez Turcios supuestamente realizó negocios y apoyó de manera directa con el tráfico de drogas, con la organización criminal denominada Los Cachiros, acusaciones que son desmentidas por la esposa del imputado. Como hablamos con él y confiamos, estamos fuertes, estamos confiando y que se aclare esta situación porque hay mucha desinformación, hay muchas cosas, demasiadas cosas que no son ciertas. No, pues para nadie es desconocido de que él es familia de ellos y me imagino que por ahí viene la relación que se le hace, pero nada más. El juez que conoce la causa programó para el 10 de enero de 2023 la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios enviada por el Estado requiriente y los presentados por su defensa técnica. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Y Herlin Díaz nos da a conocer que de un poderoso político ha pedido por la justicia de los Estados Unidos pasó a ser un ex parlamentario. El exdiputado Omidencio Kelly Martínez fue un poderoso político en el departamento de Colón por el Partido Liberal en sus inicios. Fue un destacado activista, pero al tener el cariño de diferentes sectores en este departamento, decidió postularse como candidato a diputado para el periodo 2010 al 2014 y donde logró su curul por primera vez y fue ratificado en su puesto en el segundo mandato del año 2014 al 2018. Los señalamientos de estar coludido con el narcotráfico fueron a partir del segundo semestre del año 2018 cuando iniciada la acusación por parte del gobierno de los Estados Unidos ya que lo consideraban ser parte del grupo de narcotraficantes Rivera Maradiaga y desde entonces desapareció del ámbito público y social. Los fiscales de los Estados Unidos lo consideran un integrante de alta peligrosidad y de recibir sobornos millonarios por parte del cartel Rivera Maradiaga para enriquecerse y financiar sus campañas políticas así como ser testaferro de una organización denominada Ganaderos y Agricultores del Norte y ante esas actividades delictivas decidieron pedirlo en extradición para que comparezca por los delitos que van desde conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cantidades de droga entre otros cargos. Ahora, tras su captura, deberá comparecer a las audiencias de extradición y su entrega a la justicia de los Estados Unidos. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y ahora le vamos a conocer imágenes de una terrible masacre que ocurrió en las últimas horas esto en la zona norte del país que dejó como saldo tres jóvenes muertos según noticias preliminares específicamente en la colonia El Paraíso número 13 en el sector de la Rivera Hernández y de acuerdo con las informaciones manifestadas, sujetos se aproximaron y ultimaron también a víctimas a disparos hasta quitarles la vida. En este momento solo han sido identificadas tres personas del sexo masculino sin determinar nombres ni edades de forma oficial. Por supuesto, en unos minutos nuestra compañera Chile Martínez nos estará ampliando esta información desde la zona norte del país de esta nueva masacre. Mientras tanto, también le damos a conocer que en horas de la noche, en pleno culto dentro de una iglesia donde pistola en mano asesinan al señor Luis Alonso Chacón de 42 años de edad y también un joven de la misma congregación de nombre Denis Alexander Velázquez Rivas de 32 años. El hecho ocurrió esto en Tangos, perteneciente al municipio de Nueva Arcadia, Colón. Ambos originarios del mismo lugar. Por supuesto, en 11 Noticias, primera hora le estaremos ampliando esa información que lamentablemente no cesa la violencia en nuestro país. Bueno, y ahora vamos a enlazarnos en vivo con Steven Salgado que nos da a conocer que autoridades policiales han iniciado operaciones. Steven, eso de seguridad, tanto como lo había planteado la presidenta Xiomara Castro. Steven, adelante. Buenos días. De San Pedro, de Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, compañero. Buenos días también a nuestra teleaudiencia de 11 Noticias. Escuchemos a continuación las palabras del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, sobre este lanzamiento de operativos. Escuchémoslo. Es importante también hacer saber a la población que no se sientan restringidos ellos. No, es al criminal que buscamos. Policía hará la identificación positiva. Habrá las consultas, las bases de datos, y otros van a ver quién es la persona. Miembros de los cuerpos de socorro, de la prensa, trabajadores de la salud y otros van a tener la posibilidad de dar cobertura en cualquier horario. Y todo aquel trabajador que demuestre, o persona, de buen hacer, de buen vivir, que lo demuestre, va a ser tratada correctamente en base a sus derechos constitucionales. Hay una restricción de movilidad para el criminal, no para el pueblo. El pueblo es el sujeto de nuestras acciones, de nuestra fuerza, de nuestro empeño, de nuestro conocimiento. Así que, miembros de la Policía Nacional, hacer su trabajo como la ley lo manda, como la señora presidenta ha ordenado. En nombre de la señora presidenta, pues, les excito hacer un trabajo digno, limpio, en favor del pueblo. Nuevamente, Dios bendiga al pueblo hondureño. Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad y nos dé alegría en esta época. Muchas gracias. Bendiciones a todos y a todas. Compañeros, si es que en este lugar hay un gran despliegue de diferentes fuerzas de seguridad, tanto de la DIPANCO, la Fuerza de Seguridad del Transporte, las Fuerzas Especiales, Cobra. Pero vamos a escuchar las distintas preguntas de los compañeros de los medios de comunicación, así como las nuestras, sobre al ministro Sabillón. Vamos a ver si... Bueno, ustedes pueden observar que están bastante oficiales, pero vamos a escuchar las distintas preguntas de los medios de comunicación. Buenos días, ministro, y a todos los directores de las diferentes estructuras de la Policía Nacional. Estos despliegue van a estar en todos los mercados capitalinos y cuántos elementos de la Policía Nacional participan. Buenos días. Muy buenos días. Estamos teniendo un despliegue completo a los mercados y otras zonas porque hay sectores vinculados. Recuerden que ellos no solo llevan su operación, sino que también mueven el producto de su ilícito y también mueven sus evidencias. Las armas también con las que cometen ilícitos o vehículos y otras, hay una movilidad. Entonces, esa trazabilidad es la que estamos vigilando para hacer una intervención oportuna. Pero, claro, todos los miembros están empeñados en este plan de seguridad en su totalidad. Llegamos escuchando las distintas consultas de los medios de comunicación. Con respecto a este plan, esta situación de sección en las colonias, pues muchas personas están preocupadas porque señalan que no van a poder salir de sus hogares. Si nos da algunos detalles, por favor, sobre esta situación. Sí, muy buenos días. Gracias. Muy importante. No, el ciudadano de a pie, que trabaja, no debe preocuparse. Esto va dirigido a intervenir al criminal e impedirle sus actividades ilícitas. Que mueva sus recursos, que mueva las evidencias, que mueva armas, que mueva droga, que mueva municiones y que vaya a delinquir en otras locaciones. Entonces, esa movilidad, esa intervención es la que pretendemos. Ahora, el ciudadano debe colaborar e identificarse porque seguramente ese policía le va a hacer una serie de preguntas si es el caso y va a consultar las bases de datos. Así que le ruego esa paciencia al ciudadano que es en pro de su propia seguridad. Pero, como lo repito, va dirigido a las personas u organizaciones o grupos delictivos organizados o comunes. Licenciada... Sigamos escuchando las distintas consultas hacia el ministro Sabión. Buenos días a todos. Ministro, ¿hacia cuántas colonias va dirigido este operativo? ¿Se va a hacer a nivel nacional y por cuánto tiempo? Gracias. Bueno, esta... Vamos a ir viviendo. Como le digo, puede ser progresivo. En San Pedro, Zul y Tegucigalpa más de 152 colonias intervenidas. Entonces, pero tampoco es fijo, sino que puede migrar a otro lugar. Porque, como le repito, es posible que los instrumentos del delito los tenga en otro lado. O también, así mismo, las víctimas estén en otro lado. Entonces, esto no es... Hemos identificado dos sectores como los principales grupos, pero puede ser migrar a otros espacios. Licenciado Steven Alvarado, Canal 11. Buen día, ministro. ¿Cuántos efectivos son los que serán lanzados en este operativo, así como también los que irán a saturar los diferentes barrios y colonias? Usted puede ver una representatividad en este lugar. Eso significa el empeñamiento casi total. Porque recuerde que, como le dije antes, otras personas están con el soporte técnico de estas operaciones. Los logísticos, también las bases de datos, los laboratorios forenses, etc. Entonces, todos estamos en apoyo durante el tiempo necesario que dure esta operación. para que estemos en control del delito. Licenciado aquí está, y repito, están todas las unidades, está la unidad de control de fronteras. Está el comisionado Romero, que ya está haciendo su trabajo en esas áreas. Y también, ahí hay otros equipos técnicos de investigación que nos están proveyendo información útil para explotarla y para cerrar cualquier espacio y, como usted bien lo apunta, atacar de forma integral el delito. BTV. Buenos días, señor ministro, estamos en directo para Honduras. El ataque directo para esta banda de extorsionadores se han reportado masacres también este pasado fin de semana. Va directo todo esto dirigido a la inseguridad del país, ministro. Correcto, es de resaltar que estas muertes múltiples que se dieron pues, están siendo intervenidas, una de ellas está resuelta desde el punto de vista técnico pero falta el procesamiento pero ya estamos en control de una de ellas el otro va por el camino entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer? De impedir esta movilidad criminal cómo buscan sus víctimas también comprobar que hay vínculos entre delito y delito un delito de robo de un vehículo puede estar también ligado a una muerte múltiple hubo un secuestro etcétera entonces hay una una liga de elementos criminales ahí pero ya estamos identificando esos patrones y eso nos ha dado como resultado poder intervenir y lanzar esta campaña contra la extorsión y la inseguridad Tony Munguía Telenoticias Patentino Ministro ¿se va a buscar a los criminales en sus casas? ¿se va a buscar a los criminales en su casa esta vez la estrategia que ha venido en el Salvador y aquí también en Honduras bien no sé si se puede percibir su pregunta pero sí cualquier espacio ese es el ámbito ambicioso que tenemos de llegar a donde está el sujeto o los medios que utiliza en su accionar criminal pretendemos pues abordaje el abordaje muy técnico muy 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 oportuno en el tiempo para poder presentar esos casos ante la justicia buenos días señor sobre esta primera fase que usted habla ¿cómo será la intervención? ¿cómo estarán actuando en vista de que pues hay bastante problemática con el tema de la extorsión? siguen los atentados siguen las masacres en el país sí recuerde que estamos hablando de un de dos hechos varios hechos muerte múltiple y también extorsión ¿cómo está vinculado? es porque hay un espacio un espacio criminal donde donde ellos operan si nosotros ocupamos ese espacio le cortamos le prevenimos y controlamos el delito y los buscamos a espacios donde los queremos llevar y poderlos intervenir a fin de procesarlo correctamente Nelson Soto Bánchez continúan las distintas preguntas de los medios de comunicación sigamos escuchando ya salió publicado el diario oficial La Gaceta en cuanto al propuesto que solicitaron para este plan estratégico de seguridad ministro también ya lo tienen claro ustedes y cómo está el acompañamiento del ministerio público para el enjuiciamiento de las personas que detengan y que sean declarados bueno que las investiguen por diversos delitos además de eso ministro en horas de la noche cómo van a ser los patriajes muchas gracias bien es importante resaltar que el ministerio público siempre está trabajando con nosotros en esta tarea están recibiendo nuestras nuestros insumos y ellos están dirigiendo técnicamente el proceso estamos estamos en una hilaridad secuencia de los operadores de justicia y esto va a llevar a que los jueces también hagan lo propio en sus casos de juzgamiento también como de repetir a la otra el otro elemento es que si es necesario hacer intervenciones en colonias y en tiempos diferenciados lo haremos eso es la situación que se presente es lo que va a dictar cómo vamos a actuar nosotros así que ese es un análisis permanente y decía que hay equipos que están analizando las operaciones y va a ir redireccionando según las resultas de las operaciones y también de ciertos elementos que se den en el territorio a lo largo y ancho del territorio nacional ministro Sabión se ha referido sobre este tema de las intervenciones pero sigamos escuchando las distintas consultas de los colegas en este lugar ¿ustedes sienten una fuerte oposición de algunos sectores por ejemplo organismos de derechos humanos están considerando que este plan estratégico violenta otras garantías por un lado y por otro lado ¿qué ha pasado con la investigación en los centros penales que al parecer es donde se genera el 70% de las llamadas telefónicas? Bueno estamos trabajando en primer lugar el presupuesto que está perdón se me había escapado pero eso está teniendo respaldo la señora presidenta y estamos haciendo las adecuaciones presupuestarias para que esto se lleve a cabo de la mejor manera y tengan el soporte financiero lo otro es centros penales no es el porcentaje no es tan exacto como usted lo plantea es de otra naturaleza pero quiero decirle que ayer se hicieron varias intervenciones en los centros penales también y hay producto hay varias armas con buen número de armas confiscadas municiones y otras cuestiones o sea el trabajo es integral en todos los ambientes donde están vinculados al problema de la extorsión y también a la comisión de otros ilícitos así que creo que eso ya está publicado y vamos a publicar si es necesario para ver esa y demostrar esa interconectividad que hay entre estos grupos criminales y los espacios y el uso también de centros penales que también son usados en alguna forma pero estamos en control de esta forma integral en todos los ámbitos y espacios que se da esta modalidad delictiva Carlos Hernández La Voz de Honduras bien muchas gracias buenos días ministro mi pregunta bien caminada sobre este plan estratégico anti extorsión ¿cómo se está trabajando con Conatel en aquel tema de la identificación de números que están activos pero no tienen un nombre y así mismo el tema de los centros penitenciarios las llamadas que supuestamente salen desde los mismos si está articulado una estrategia recuerde también que que también no solo Conatel está trabajando sino las compañías también telefónicas están participando estos son procesos que se están dando del área de la forma técnica ¿cómo podemos intervenir y conseguir los insumos necesarios para presentarlos ante los tribunales o para hacer intervenciones oportunas y precisas para la intervención y judicialización del delito las palabras del ministro de seguridad Ramón Sabión sobre distintos temas de seguridad tanto lo que es el plan integral anti extorsión así como las intervenciones tanto en los centros penales como en los barrios y colonias con esto vamos a volver al estudio compañero nosotros estaremos aquí en este lugar pendientes de próximas informaciones vuelvo con ustedes gracias Steven por esa importante información y por supuesto estaremos al pendiente del avance de esos diferentes operativos que ha planteado autoridades de seguridad escuchamos también al ministro de seguridad Ramón Sabión donde manifestaba que al menos 150 colonias en la ciudad de San Pedro Zula y Tegucigalpa que son las zonas más conflictivas del país estarán realizando esos fuertes operativos y es momento de hacer una breve pausa comercial pero a retorno más información en 11 noticias Continuamos con las informaciones de esta mañana nos vamos a Daniel Paraíso con nuestro compañero Roldán Barahona y es que tiene buenas noticias ya ha comenzado la instalación del cambio de focos de normales a focos ahorradores de energía en esta zona Roldán muy buenos días feliz inicio de semana Buenos días y buenos días Valeria también en estudios de 11 noticias primera hora pues en efecto mire hemos abordado Arturo Zavala él es el jefe departamental de la empresa nacional de energía eléctrica en Danlí con este operativo masivo de cambio de focos incandescentes en los hogares pues será de la siguiente manera usted lleva los seis pocos de su casa y son incandescentes pues automáticamente se los estarán cambiando vía recibo de la empresa nacional de energía eléctrica y documentación de la vivienda este es el trámite que se hará según nos manifiesta Arturo Zavala jefe de la ANE acá en Danlí escuchamos las declaraciones a continuación la verdad es que si empezamos ayer a entregar y la metodología es la siguiente solo el abonado tiene que venir con su recibo y su tarjeta de identidad porque hay que firmar un formulario de entrega y traer los focos viejos también eso es lo único que hay que hacer y cualquier abonado puede venir aquí a solicitar sus focos máximo seis focos verdad o sea por abonado verdad pero tiene que traer los seis que vamos a quitar porque eso justificamos nosotros que por cada foco entregado recibimos uno como dicen para dar cuenta pues en la Secretaría de Energía tuvimos comunicación ayer y quedamos de que a partir de enero vamos a hacer operativos móviles región por región y colonia por colonia digamos en enero hay un operativo móvil para la colonia Nueva Esperanza y vamos a hacer operativos móviles para las comunidades más grandes del municipio de Danlí y de los municipios que toque el sistema eléctrico de Danlí que son seis incluyendo Patuca entonces lo que pasa que ya para esos operativos móviles ocupamos logística que la Secretaría de Energía nos va a brindar como ser carpas como ser mesas y como ser vehículos verdad para poder transportar a lugares lejanos 60 mil y fracción de focos son los que logramos tener aquí en las oficinas de la ENE Danlí que estos focos estaban en la bodega de la municipalidad fueron entregados el 20 de enero del 2022 pero la municipalidad sostenía resguardo hasta que la Secretaría de Energía decidiera repartirlos nos encomendaron el trabajo de darle seguimiento de donde estaban recuperarlos por decirlo así y poderlos empezar a distribuir de forma equitativa y rápida ese acto eso es lo único la idea del gobierno es bajar el consumo energético en sus hogares que de alguna forma pues estos focos con menos energía tienen las mismas ventajas y la misma iluminación entonces la idea es esa bajarlos el consumo por hogar bueno en total de 60 mil focos ahorrativos serán distribuidos en los hogares de los danlidenses y algunos otros municipios del departamento del paraíso compañeras en esto este es mi forma de retorno con ustedes al set principal buenos días muy buenos días gracias Roldán Barahona por esta información bueno solamente tienen que llevar sus focos viejos y les van a entregar los focos ahorrativos continuamos así es y retomarnos tema de seguridad tal y como le habíamos planteado hace unos minutos de una terrible masacre que ocurrió eso en horas de la noche en la ciudad de San Pedro Sur y nos enlazamos con Chile Martínez hasta la zona norte del país Chile que nos tiene más detalles de esa terrible masacre que dejó como saldo tres jóvenes muertos Chile adelante buenos días bueno buenos días compañera aunque lamentable dar a conocer estos hechos violentos que se suscitaron durante el fin de semana que iniciaron con la primera masacre en la zona de occidente del país y en esta ocasión pues en San Pedro Sula tres hombres fueron acribillados en la colonia El Paraíso número 3 del sector Flor de Cuba de San Pedro Sula pero continúan los operativos también para detectar y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento y es importante afirmar que hasta este momento pues estos tres hombres no han podido ser identificados sin embargo ya sus cuerpos se encuentran en la morgue judicial me acompaña el comisionado Hernández para que nos amplíe en relación porque durante el fin de semana comisionados ya se han dado pues dos masacres consecutivas ¿cuáles serán las nuevas medidas ustedes a tomar? buenos días sí, lamentable pues en primera instancia la pérdida de vidas humanas estas muertes múltiples que se han dado la policía nacional a través de sus unidades de especialidades está haciendo lo propio llevamos un avance muy sustancioso estamos recabando todos los indicios necesarios que nos permitan a nosotros poder relacionar y vincular a los sospechosos en estos hechos donde han perdido pues la vida estos seres humanos específicamente con este nuevo hecho violento aquí en la ciudad de San Pedro Sula ¿ya manejan alguna hipótesis sobre esta muerte violenta? sí, ya tenemos bastante avance creo que tenemos un 70-80% en las próximas horas pues estaremos dando a conocer todos los avances en esta investigación y los sospechosos que han participado en este hecho ¿se gustaría de alguna riña entre estructuras criminales que operan en el sector? los móviles hasta este momento me voy a reservar el móvil porque estamos en ese proceso de poder coordinar con los entes operadores de justicia del ministerio público en este caso y poder poner a disposición de este ente los posibles sospechosos que estén vinculados a este hecho por otro lado continúan los operativos en el Valle de Sala así es y esta pues debe ser tomada también como una respuesta pronta a estos hechos violentos que nada va a quedar impune la policía nacional inmediatamente que tiene noticia y la ciudadanía nos pone en conocimiento de un hecho podemos inmediatamente en el momento oportuno poder intervenir y poder accionar en cuanto a cualquier acción delictiva que se genere en determinada zona de aquí de la zona de responsabilidad muchísimas gracias al comisionado Hernández con los detalles sobre estos hechos violentos en la zona noroccidental del país con este contacto retorno con ustedes buenos días buenos días chile y gracias por esta importante información desde la zona norte del país que lamentablemente la violencia no cesa en este sector bien y de inmediato el ministerio público ha extendido un comunicado que le vamos a dar lectura textual en este preciso momento sobre la operación Pilatos allanamiento y captura de cabecilla de la organización criminal de sicariato y vinculada a la Mara MS Santa Rosa de Copán con la ejecución de 30 allanamientos en los departamentos de Copán Ocotepeque y Santa Bárbara la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutan la operación Pilatos acción con la que se pretende dar cumplimiento a varias órdenes de captura de líderes y miembros de una estructura criminal denominada Banda El Zarco que ha perpetrado una serie de asesinatos en el corredor occidental del país 24 de los allanamientos se ejecutan en Ocotepeque 16 en San Marcos 6 en San Francisco del Valle y 2 en La Labor 5 en Copán 2 de ellos en Santa Rosa de Copán y 1 en San Pedro La Trinidad y Cucuyagua y 1 en San Luis Santa Bárbara zona donde opera esta banda criminal a cuyos miembros se les acusa de asesinato y asociación para delinquir dirigencias de agentes de delitos contra la vida de la ATIC han logrado documentar 14 eventos criminales que han dejado el saldo mortal de 16 víctimas en un periodo de tiempo del 2018 al 2021 siendo este último año donde se registraron 11 actos de sicariato ocurridos en los distintos municipios donde se ejecuta la operación además investigaciones en curso señalan a varios de los integrantes de una célula delictiva detener nexos con la Mara Salvatrucha MS-13 cometiendo de esta manera otros ilícitos entre ellos tráfico de drogas lavado de activos tráfico de armas de uso prohibido tráfico de personas y contrabando incluso colaborando con la migración de supuestos mareros que escapan de El Salvador para refugiarse en Honduras en el proceso indagatorio se logró recopilar prueba técnica científica para sustentar el caso y de igual manera técnicos en procesamiento de la escena del crimen tras inspecciones en los allanamientos pretenden recolectar más indicios que incriminen a los sospechosos en los asesinatos cometidos así como otros ilícitos infraganti ejecutados los arrestos por agentes de apoyo estratégico operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC los detenidos serán trasladados hasta Tegucigalpa puesto que fue el juez con jurisdicción nacional del fuerte Cabañas que autorizó los allanamientos y emitió las órdenes y será ante este que se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado la ATIC invita a la ciudadanía a denunciar de manera anónima confidencial los asesinatos homicidios asociación para delinquir y delitos conexos llamando o enviando un mensaje al número telefónico 88 60 93 14 bueno este es el comunicado que ha emitido en este momento el ministerio público respecto a esta captura y estos allanamientos que se van a registrar en varios sectores del occidente del país desde Ocotepeque hasta el departamento de Copán estas son las imágenes que les mostramos de estos operativos fuertes operativos que se están registrando en el interior del país ahora nos enlazamos en vivo con Gisela Calis quien se encuentra con Don Wu Maldonado presidente del CODE dándonos a conocer su opinión al respecto de estas masacres que se han registrado y también de la inseguridad que se vive en el país Gisela adelante buenos días buenos días Valeria y a los televidentes de 11 noticias y es que en menos de 24 horas en el país en distintos sectores se han suscitado dos masacres para abordar este tema me acompaña el abogado Hugo Maldonado él es el presidente del CODE y nos va a brindar su opinión al respecto muy buenos días Gisela un placer saludable a usted a la amiga ya en en cabina en estudio de Canal 11 al pueblo hondureño bueno lamentablemente que la situación de la violencia y la criminalidad nos sigue nos sigue dañando nos sigue golpeando y creemos nosotros desde todo punto de vista de que ha sido un fin de semana bastante violento dos masacres en menos de 24 horas dos jóvenes que fueron asesinados en una iglesia una joven en el en el mismo sector de Rivera Hernández allá en San Pedro Sula y otros que han perdido la vida en el resto del país creo que con las dos masacres que se dieron o con la última de anoche son 45 masacres las que se han suscitado en el país más de 15 mujeres dentro de estas masacres y un número similar de menores de edad cabe destacar que las muertes violentas que se están dando en el país y es bueno señalarlo es que todos son jóvenes todos menores de 25 años las últimas muertes y a nivel de todo el país la muerte la edad promedio de las muertes ya va bajando a 28 años de edad sin duda el bien más preciado que tiene un ser humano como es la vida se sigue vulnerando usted cree que con la medida que se pretende tomar mañana a partir de las 6 de la tarde con el estado de excepción en algunos lugares del país esto ayude a disminuir los altos índices de violencia bueno el decreto de emergencia dado a conocer por la presidencia de la república nos parece a nosotros que ese es el fin entonces esperemos que el fin de ese decreto de emergencia logremos bajar las muertes violentas en el país logremos bajar la extorsión logremos bajar toda esta situación de masacres o feminicidios o muertes de menores a nivel del país creemos Gisela que hay que tener un poco de confianza fe también y esperando buenos resultados ¿le parece una buena disposición la hora a partir de las 6 de la tarde porque algunas personas han considerado que todavía es un momento en que los ciudadanos se trasladan de un lugar a otro por su trabajo o sus estudios? bueno nosotros habíamos pensado un horario entre 8 y 5 de la mañana ¿verdad? mañana va a comenzar el toque de queda en estas colonias de 6 de la tarde a 6 de la mañana sin duda alguna quienes vienen a sus trabajos quienes regresan de la universidad quienes regresan de cualquier centro educativo de un hospital o de un centro de salud o aquellas personas que necesitan salir de la colonia a hacer algunos ministerios de emergencia eso no va a tener ningún problema Gisela y eso lo esperamos y vamos a estar pendientes también de lo que acontezca en estas 60 colonias aquí en Tegucigalpa y también las que se den allá en el norte del país bien muchas gracias escuchaban al abogado Hugo Maldonado él es presidente del CODE este es mi contacto informativo y vuelvo con ustedes al set principal buenos días buenos días Gisela gracias por esta información quien nos daba a conocer que durante este fin de semana se registraron al menos dos masacres que ya se encuentran imparables y ven la violencia en el país así es Valeria Arrojas pero también queremos recordarle a nuestros fieles el evidente es que si van en carretera nos pueden escuchar por Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias 90.1 en Tegucigalpa 90.9 en San Pedro Azul 93.5 en la zona central del país 105.5 en el litoral Atlántico y 90.3 en Choluteca vamos a hacer una pausa pero regresamos en instantes con más noticias de inmediato nos vamos al departamento de Olancho ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Olivera que nos informa esta mañana que hay malestar en los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social aún no le dan respuesta sobre la forma en que les darán la atención por ley que les asiste pues nuestro compañero Roberto nos tiene mayor información al respecto Roberto muy buenos días muy buenos días y también amables televidentes bueno y en diferentes emisiones de este noticiero de primera hora pues les habíamos dado a conocer lo que son las versiones por parte del director del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Juticalpa donde no está funcionando pero ya en las últimas horas se han reunido los jubilados y que son también pensionados y beneficiados tanto del Instituto Hondureño de Seguridad Social que están pagando sus cotizaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social y no están recibiendo ninguna atención en esta ciudad de Juticalpa ya han dado su malestar y al parecer también van a tener algunas acciones ya que debido a este mismo malestar al parecer las autoridades no les han resuelto ni tampoco les han escuchado sobre sus peticiones pero ya van a tener algunas acciones en las próximas semanas escuchemos en estos momentos a Rolando Gebaguer quien es aportante y también es parte de la asociación de jubilados en esta ciudad de Juticalpa estamos pagando una cotización mensual y no tienen derecho a nada nos están diciendo sugeriendo que para esto que consulta tenemos que ir a Catacama para ir a firmar una incapacidad médica hay que viajar a Catacama no es justo se está violentando los derechos humanos a algo que ha estado establecido ya por cantidad de años y estamos llegando a una situación que ya no podemos vivir así mientras en otros lugares Danlí y esta zona de Copango Santa Bárbara ya van a comenzar a construir su propio edificio el Seguro Social y a nosotros nos están negando una simple atención no es justo que si esto no se resuelve aquí si nos dan respuesta pues vamos a llegar a otros medios así es que aquí tenemos nosotros los compañeros que nos están apoyando todos tenemos el interés de solucionar este problema extrañamos el silencio de los empresarios ya que ellos son los que tienen la mayor parte de empleados que están cotizando al Seguro Social miramos el silencio también de los sindicatos de las organizaciones populares que ellos también son beneficiados Citra Medis que el Estivis que el Estene todo esto ¿verdad? están en silencio no sabemos por qué compañeros si ustedes están pagando mensualmente o quincenalmente una aportación a su Seguro Social ¿qué pasa? necesitamos amigos diputados ustedes son los representantes de nuestro departamento y nuestro departamento muchos, muchos, muchos somos derechohabientes del Seguro Social necesitamos que ustedes nos apoyen en esta situación y que se logre una finalización a feliz término llamado a las autoridades porque esta situación se puede tornar crítica debido a que estas personas aducen de que hay jubilados que también están recibiendo algunos medicamentos que son para sus mismos tratamientos personas que padecen de hipertensión azúcar y que en todo este tiempo no han estado recibiendo medicamentos y que se están arreglando por sus propios medios y el llamado a las autoridades antes de que suceda algo malo con estas personas que son aseguradas ya que se hace difícil llegar hasta el municipio de Catacamas o trasladarse hacia la ciudad de Tegucigalpa para poderles darle alguna atención o también reclamar los medicamentos así que se esperan algunas acciones en las próximas semanas si no hay solución se va a estar llegando a la oficina del Instituto Hondureño de Seguridad Social para poder platicar con el director y así poder agilizar un poco más lo que son las atenciones en este municipio pero de no ser así van a haber algunas acciones según nos decían los afiliados pensionados y jubilados que son parte también del Seguro Social es la información a esta hora de la mañana compañeros regreso con ustedes a los estudios principales de la capital buenos días muy buenos días Roberto Olivera gracias por esta información tan importante desde el vasto departamento de Olancho continuamos con nuestra ronda de corresponsales así es Iben mientras tanto le dábamos a conocer que este día se espera fuerte jornada de protestas en todo el territorio nacional y ya el gremio médico ha iniciado acciones en asambleas informativas esto en la ciudad de la ceiba César Funes nos tiene más detalles adelante buenos días vamos vamos bueno gracias compañero teléfecto estamos desde el puente sobre el río tanto en esta ciudad de la ceiba una acción de protesta donde se mantiene una toma en este sector aparentemente son empleados del gobierno que están exigiendo a las autoridades el cumplimiento de varios acuerdos buenos días su nombre cuál es la exigencia que tiene en ese aumento bueno nuestras exigencias son aumento salarial estamos exigiéndole al gobierno de la república especialmente doña Xiomara de Castro de Celaya que se acuerde que nosotros la llevamos al poder porque pensamos que iba a ser un gobierno diferente en el mes de marzo se presentó una propuesta al gobierno propuesta de aumento salarial y hasta la fecha de hoy llamaron el 15 de noviembre llamaron a la comisión tiene forma la comisión las tres centrales obreras y los sindicatos aglutinados que son 27 organizaciones sindicales aglutinadas en las confederaciones y en las organizaciones centrales estamos exigiendo aumento salarial para todos los trabajadores a nivel nacional 4 mil empiras a partir del mes de julio y el gobierno solo son dilatorias ya no aguantamos más aguantamos demasiado y hoy no es que estamos muertos estamos vivos pero hay que ser conscientes que este aumento es para todos los trabajadores porque la canasta básica ha subido la canasta básica está a 15 mil empiras y los salarios de nosotros no están acordes pero ni para la canasta básica mucho menos para salud para vestuario y para muchas cosas por eso es son nuestras exigencias aumento salarial a partir de julio del 2020 siempre sindicato de empleados públicos de la educación gracias representantes siempre de la esta ciudad de la CEPA así que esta acción de protesta también se estaría sumando dentro de unos instantes los representantes del colegio médico y del citramédic que estarían también haciendo otro tipo de exigencias así que la información compañeros y el ambiente que hay aquí prácticamente donde está obstaculizado el paso entre la ciudad de la CEPA y para el departamento de Colón como también para el sector de TELAM retornamos con ustedes compañeros buen día buenos días gracias César gracias por esta información y esta protesta no solo en la ciudad de la CEPA sino también aquí en la capital ya los enfermeros auxiliares han iniciado también las acciones esto debido al reajuste salarial y también el gremio médico el colegio médico hondureño ha convocado en asambleas informativas este día y por supuesto aquí en 11 noticias le estaremos ampliando estas informaciones también las protestas por los diferentes gremios del país bien vamos a cambiar de tema y es que más de 400 personas se han visto beneficiadas con una brigada de atención realizada en el hospital Aníbal Murillo de bueno en esta ocasión de Olanchito llora así nos da a conocer nuestro compañero Mario Cano muchas personas beneficiadas veamos esta información hace 27 años el doctor Juan Pablo Soto y su equipo de trabajo llegan a Olanchito para atender a la población que requiere asistencia médica y que se trasladan de diferentes puntos del país en esta ocasión en el hospital Aníbal Murillo Escobar se ha realizado la brigada médica bueno ya después de la época de pandemia y por vacunación de la mayoría del personal estamos nuevamente reiniciando este proceso cuesta es como iniciar por primera vez a pesar de que lleva 27 años y estamos aquí echándole ganas está programando valorando diagnóstico de cáncer de mama insuficiencia venosa pies diabéticos tenemos planificado el manejo urológico en esta brigada más de 400 personas se atendieron en esta brigada médica que se realiza una vez al año bastantes ahorita creo que son unos 180 de venas 220 de mama y de urología hay una muy buena cantidad más de 100 pero si ha venido gente de varias partes del país incluso vi una pacientita abrodescendiente que ya venía del sector de Omoa pero ella vive en Belice y se dio cuenta y vino a que le tratamos de ayudar para 11 noticias imágenes de Mario Luis Meléndez les informó Mario Cano vamos bien y René Amaya ya se encuentra en un punto de la capital en donde las enfermeras auxiliares han iniciado acciones esto en paro de labores René adelante buenos días bien buenos días efectivamente tal como ustedes pueden ver está tomado completamente la parte de enfrente de la entrada principal y salida de aquí del centro cívico gubernamental pegado casi a casa de gobierno bueno por miembros sindicalistas y vamos a hacer la consulta porque también muchas personas han venido madrugaron a hacer algunas actividades pero no han podido poder ingresar por qué está tomado mi amigo desde qué hora y cuál es el propósito de esta obra muy buenos días bueno nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana porque tenemos aquí por parte del estado una deuda desde el 2011 del convenio colectivo memorial respetuoso desde el 2011 a la fecha y el gobierno pues no ha respondido tanto el anterior como el actual solo nos dijo que bueno a la mesa de negociación pero al final hasta hoy no nos ha respondido y luego lo que es el reajuste salarial ya llevamos estamos en diciembre y no nos ha respondido porque la mesa de negociación no sirve pues no funciona este no está respondiendo a la a la petición de los trabajadores no representa este bonito para el sector trabajador bueno solo en educación son como 7 mil empleados ajá sí y también están exigiendo un reajuste que es una propuesta que se dejó la vez pasada que eran como de 4 mil empiras sí son 4 mil empiras los que se están pidiendo reajuste salarial y que se iba a aplicar a partir de julio y resulta que hasta hoy todavía no se ha hecho eso ya y esto va a permanecer tomado no van a permitir el ingreso de bueno todo depende de la respuesta del gobierno ajá de ahí depende para que esto se pueda está tomado todo el centro cívico están las 3 centrales obreras las 3 centrales obreras y tomado todo alrededor del centro cívico no se permite hasta este momento el ingreso de ningún empleado público alrededor del centro cívico sí o sea que ahorita no pueden entrar bueno y los que quedaron adentro se van a permanecer ahí a menos que quieran salir se quedan adentro se quedan adentro se quedan adentro sí o sea ya no hay acceso ya no hay acceso ni entrada ni salida aquí lo que es el triaje ya va a cerrar porque no las personas están queriendo colarse a hacerse la prueba y agarran a trabajar adentro ok muchas gracias bueno este es un llamado para los empleados públicos mejor ni se muevan de momento porque está tomado el acceso todos los alrededores del centro cívico gubernamental por parte de las centrales obreras exigiendo este bono del 2011 y además el reajuste al salario mínimo una propuesta que dejaron la vez pasada alrededor de 4 mil empinas espero que de acuerdo a las negociaciones de esta mesa de diálogo podrían irse rebajando en cuanto al reajuste salarial pero el bono lo están exigiendo así es que los empleados públicos hoy tienen feriado porque las centrales obreras no levantarán estas pancartas mientras no vaya a haber una conversación directa con las autoridades gubernamentales con estas imágenes vamos a retornar con ustedes compañeros adelante gracias René por esa información y por supuesto estaremos al pendiente de más detalle ya que son diversos sectores del país que están en protesta este día bien a esta hora de la mañana le informamos que ya se reportan capturas en las zonas fronterizas del territorio nacional nuestro compañero Steven Salgado nos brinda mayores detalles adelante gracias compañeros y también a la teleaudiencia de 11 noticias me encuentro con el comisionado Julio Romero quien es el director de la policía de fronteras se han reportado capturas en los puntos fronterizos del país tenos más detalles al respecto es correcto pues el día de ayer gracias a un trabajo combinado direccional de servicios policiales fronterizos con miembros de policiales de la unidad departamental número 10 de Intibucá dieron captura a cuatro individuos en el sector de la aldea Caracol de Colomón Cahu Intibucá esto por suponer los responsables de pertenecer a una organización criminal gracias al trabajo realizado pues se hicieron las investigaciones pertinentes DIPANCO que también está desplegado a lo largo de la frontera hizo los análisis correspondientes de inteligencia y también es de hacer valer también la denuncia de los ciudadanos que fue muy importante aquí fue un trabajo integrado población y las autoridades locales ahora comisionado también el tema de la amnistía se ha ampliado ¿cómo está eso? denos todos los detalles es correcto el primero de diciembre se decretó continuar con la amnistía migratoria para los migrantes que cruzan por nuestro país ¿verdad? del primero de diciembre hasta el treinta y uno de junio del dos mil veintitrés o sea que se podría decir que el tráfico va a estar fluido de migrantes continuará el tráfico de migrantes como ya lo sabemos a lo largo de la frontera con el vecino país de Nicaragua pues están los migrantes que nada más utilizan el país como tránsito ellos se dirigen hacia Estados Unidos ¿verdad? y la intención pues hacer que las autoridades obligarles a que hagan un paso ordenado seguro y regularizado como lo establece la ley Comisionado y ha habido incidentes porque bueno recordemos el tema de los policías ¿verdad? ellos ya fueron ya fueron castigados pero se han reportado más incidentes con migrantes pues gracias a Dios fíjese que no los últimos casos que se dieron que fueron muy penosos pues ya los fueron sancionados administrativamente y ya fueron cancelados de la institución ¿verdad? no vamos a permitir a ningún funcionario policial el maltrato a los migrantes Muchísimas gracias el Comisionado Julio Romero director de la Policía de Frontera con estas informaciones vamos a volver al estudio pero pendientes porque vamos a estar ampliando todo esto vuelvo con ustedes buenos días buenos días Steven Salgrado gracias por esa información con esto pues nos vamos a ir a una pausa comercial pero regresamos en instantes continuamos con mate 11 noticias primera hora y ahora nos enlazamos en vivo con Gisela Calix nuevamente quien se ha trasladado a un sector de la capital en donde se registran protestas Gisela adelante buenos días así de buenos días Valeria y justamente nos encontramos ubicados en una de las calles que da acceso al centro cívico cuando desde hace unos momentos se encuentra tomada el acceso por personal de enfermería de distintos hospitales y nos van a explicar cuáles son sus demandas buenos días muy buenos días verdad el pueblo hondureño verdad y a todos ustedes los televidentes nosotros el día de hoy estamos lo que es exigiendo que se nos dé el reajuste salarial que el año 2022 verdad ya se hizo una propuesta desde marzo de este año y no hemos tenido respuesta han sido reuniones más reuniones y hasta la vez no hay respuesta ya estamos cansados entonces tuvimos que tomarnos las calles verdad para que seamos escuchados entonces le pedimos a nuestra excelentísima señora presidenta de verdad nuestra semana de celaya nuestra presidenta señora presidenta por favor escúchenos ayuden nos respuérdanos y por favor apruebenos el reajuste salarial aquí estamos personal de enfermería de varios hospitales verdad de centros de salud y vienen también de fuera del interior del país del exterior y entonces nosotros estamos pidiendo que por favor nos ayuden que nos escuchen y que nos aprueben nuestro reajuste salarial ya no podemos con los altos costos de la vida los servicios públicos la canasta básica la verdad que estamos prácticamente en calamidad verdad la mayoría por ejemplo de nosotros del crema de enfermería somos madres solteras verdad madre y padre no tenemos ya como subsistir entonces si pedimos verdad al gobierno que nos escuche estamos unidos todos los centrales obreras y estamos pidiendo que se nos apruebe nuestro reajuste salarial ¿cuánto tiempo van a permanecer en este lugar? el que sea el que sea hoy empezamos hoy empezamos nuestra lucha pero no sabemos cuándo la vamos a terminar hasta que nos resuelvan ¿me ayuda con su nombre? mi nombre es Yesenia Gutiérrez soy presidenta del hospital psiquiátrico Santa Rosita y miembro de la junta directiva central de ANEA nacional bien eso es lo que sucede a esta hora de la mañana con el gremio de la enfermería aquí en una de las calles de acceso al centro cívico gubernamental cuando están como medida de protesta para que se les dé su reajuste salarial que se les ha ofrecido según ellos desde el pasado mes de marzo ese es mi contacto informativo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales buenos días buenos días Gisela gracias por esta información y por supuesto estaremos al pendiente de más detalles de esa protesta por parte del gremio médico y en el momento de presentarles noticias internacionales gracias a la alianza informativa latinoamericana de inmediato nos vamos hasta Bolivia y es que municipios fueron afectados por incendios forestales en La Paz Bolivia veamos la propagación de los incendios forestales en el norte de La Paz afectaron a cinco municipios uno de los más afectados es el municipio de La Junta y desde la dirección de riesgos y atención de desastre anunciaron que enviarán más brigadas para mitigar el fuego en estas regiones La Junta estaría como un municipio que tiene una afectación amplia también para los blancos al momento entonces en relación a ello estamos viendo ya la ayuda que se va a llevar a estos municipios adicionalmente ya tenemos el municipio de Irupana también Chulumani que también se está coordinando ya con estos municipios para la llegada de material y ayuda correspondiente en el tema de mitigación de los focos de calor que se están presentando en estos municipios La Intenso Mareda provocó problemas respiratorios en la salud de los pobladores y desde esta unidad indicaron que desplazarán personal médico para asistirlos Se tienen afectaciones respiratorias se tienen afectaciones en los ojos también se está pidiendo para ello colirio se nos ha pedido salas de rehidratación estamos viendo ya la manera de enviar portabilizadores de agua para también brindarles a los comunarios de estos sectores Y siempre en temas internacionales le damos a conocer que se evalúa el cierre de playas por gripe aviar en Perú esto gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana Este fin de semana los bañistas veranearon al lado de pelícanos muertos en la Costa Verde incluso algunos comían al lado de las aves infectadas con la gripe aviar Si recién lo veo no lo había visto recién hemos llegado ¿De dónde vienen ustedes? De Canto Grande Ante este panorama la ministra de salud Kelly Portalatino anunció que la semana entrante evaluarán el cierre de playas del norte y de Lima Por supuesto que se va a evaluar El lunes a horas de la tarde se van a reunir de nuevo para ver porque ha aumentado las cifras de muertes de estos pelícanos Hasta el momento en nuestro país no se ha registrado ningún humano que haya contraído el virus de la influenza H5N1 La ministra Portalatino participó de una campaña de sensibilización para protegernos de la COVID-19 Dijo que en dos semanas se establecería la fecha de colocación de la quinta dosis para personas mayores de 50 años Respecto a la moción de vacancia contra el presidente de la república consideró que no es necesaria la presencia de Pedro Castillo en el congreso y agregó No creo que prospere porque no hay los votos sé que van a reflexionar en estos días de representación nuestros hermanos congresistas y van a escuchar el clamor de las regiones Acá no hay cabildeo acá lo usual es coordinar conversar con las bancadas para que eleven las propuestas de solución de las brechas de sus regiones de cada congresista no hay otra intención Y sobre la denuncia constitucional contra los ministros por la interpretación de la cuestión de confianza se parece que hay una desesperación por todas las medidas estamos con vacancia si no es vacancia como no hay los votos está la suspensión si no hay la suspensión que quieren presionar a todos los ministros que han firmado esta cuestión de confianza yo creo que no es el mecanismo no es la vía más saludable yo exhorto a nuestros congresistas que primero veamos al país Portalatino se mostró confiada en que esta acusación constitucional no prosperará Bien y hemos llegado al final de 11 noticias primera hora pero queremos mencionarle que se puede quedar con nosotros o lo invitamos a que continúe con nuestra programación hoy en el foro la entrevista moderado por el licenciado Fernando Arteaga cierre del presente año y expectativas para el 2023 en el sistema educativo el ministro de educación Daniel Esponda pues se encuentra con nosotros esta mañana para abordar importante temas así es y con esto finalizamos esa emisión de 11 noticias pero antes lo dejamos con nuestra sección Un Día Como Hoy Un Día Como Hoy en el año 2013 en Johannesburgo Sudáfrica fallecía Nelson Mandela abogado político y activista contra el apartheid presidente de la República de Sudáfrica entre 1994 y 1999 reconocido mundialmente por su lucha por la igualdad y los derechos humanos en 1993 Madiba nombre con el que era cariñosamente reconocido en su país fue galardonado con el premio Nobel de la paz había nacido el 18 de julio de 1918 en Beso Sudáfrica y ya durante su juventud comenzó a ejercer la resistencia no violenta posteriormente acorralado por la violencia del gobierno optó por la lucha armada Mandela fue juzgado por traición condenado a cadena perpetua y encarcelado tras su liberación el 11 de febrero de 1990 comenzó su carrera hacia la presidencia para 11 noticias Yvette Bulmes